La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte ha multado a motociclistas y ha decomisado motos con el objetivo de sacar de circulación a conductores irresponsables o a menores de edad en este municipio fronterizo con Nicaragua. Se han recibido varias denuncias de manera anónima de lo que es la circulación de las motocicletas que lo hacen de manera irregular en este municipio, por lo que estamos optando a la estrategia de visitarlos de manera sorpresiva y a todo el que ande infringiendo o incurriendo en alguna infracción puede aplicarlo como le estipula la ley de tránsito. Oficiales, hemos estado viendo también ya el decomiso de algunas unidades. Así es, llevamos aproximadamente como 20 motocicletas decomisadas, la mayoría conducidas por menores sin su respectivo permiso de conducción y la documentación respectiva de la misma. En este caso también vimos por ahí a un estudiante. ¿Qué procede en esos casos? ¿Hay algún permiso especial para que ellos puedan conducir motocicleta o qué debe de hacerse? Bueno, permiso especial para estudiantes o menores no existe según la ley de tránsito. Los requisitos ya están establecidos y uno de ellos pues es tener la edad reglamentaria mínima, verdad que son sus 18 años. Y el procedimiento a seguir se va a decomisar la motocicleta. Vamos a citar al padre de familia y le vamos a hacer ver en qué consecuencias puede incurrir al darle un automotor a un menor de edad que no tiene la madurez suficiente para conducir este tipo de vehículos. El municipio de El Triunfo ha sido uno de los principales aportantes en accidentes, en muertes también, que se han dado por accidentes de motocicleta. ¿Cuál sería el llamado a todos los triunfeños? Así es, efectivamente. Y como usted lo mencionó, las estadísticas más altas en accidentes pues las tenemos en este municipio y tenemos que tomar medidas para regular este tipo de incidentes. Y también el municipio de El Triunfo es uno de los municipios con mayor número de este tipo de vehículos, que es motocicleta, y estas son las que nos generan el mayor índice en accidentes y que pueden ocasionar tragedias o daños materiales a la ciudadanía. Correcto. Vemos que el operativo el día de hoy está enfocado a vehículos, a motocicletas. En el caso de los mototaxis también oportunamente se estará enfocando también en que no hayan menores conduciendo mototaxis. Así es, lo vamos haciendo por etapas. Si son específicos, en este caso nos enfocamos en motocicletas, posteriormente en el transporte de mototaxis, en el transporte de autobús y así sucesivamente, hasta ir regulando y más que todo hacerle ver a la ciudadanía que la ley ya está desde el 2005. Y se tiene que aplicar desde el momento de su publicación. Entonces más que todo lo que queremos es generar conciencia a la ciudadanía, que cumpla con los parámetros establecidos en ley y así evitar cualquier incidente lamentable. Algunos vecinos mostraron su satisfacción por la presencia de las autoridades de tránsito, realizando operativos sorpresas para imponer el orden en el municipio de El Triunfo. Bueno, yo felicito a estos muchachos que están aquí, porque hay bastantes motocicletas que andan debidamente, ¿verdad? Pero yo les estaba contando a los muchachos que esta ola no es muy indicada, ¿verdad? Porque algunos andan haciendo mandados, algunos vienen del colegio y todo, pero yo digo que la ley es la ley, ¿verdad? Pero a mí yo me gustaría, y le digo al director de tránsito de la ciudad de Choluteca, que envíe estas patrullas en horas de la noche, aquí, para activos sorpresas, porque aquí uno no puede dormir. Nosotros, como usted ve, vivimos en la calle central, y son cipotes menores de edad, adolescentes, que caminan haciendo estapiques ahí y todo, ¿verdad? Y entonces yo, nuevamente le digo al señor director que envíe, así como envío estas patrullas sorpresas hoy, que envíe, de repente, una vez a la semana que sea, se van a componer estos hipotes. ¿Los ruidos estribentes ahí entonces? Son estrepitosos a cualquier hora, hasta en el día aún ya no respetan. Y aquí, 7, 8, 9, 10, 11, 12, cualquier hora de la noche. Así que, de mi parte, yo lo invito. Con agrado recibieron los triunfeños el operativo sorpresa por parte de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, ya que las quejas han sido constantes, debido a la gran cantidad de menores conduciendo las motocicletas, tanto en el casco urbano como en la carretera, lo que provocó que en los últimos días se registraran accidentes viales, dejando como resultado a varias personas multadas y varias motos decomisadas. Con trabajo de Campo de Francisco Aguirre, informó para Metro TV Noticias y la 107.5 Radioilusión, Buscas Álvarez. ¡Gracias!